Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a una nueva mesa, a nuevo taller de expertos del Participatory Group, que es el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la UNED de buenas prácticas en torno a la participación pública. La verdad es que hoy tenemos un lujo de plantel porque tenemos a Buenos Aires que nos van a explicar todo un proyecto participativo en torno a la costa bonaerense y la verdad es que es un lujo contar con ellos primero porque son de los primeros que se incorporaron a nuestro Participatory Group porque además tenemos muchísimo que aprender de toda la experiencia y todos los procesos participativos y además es interesantísimo en muchas áreas, hemos visto participación en la infancia, procesos participativos de distintos ámbitos y con distintas materias que se están llevando a cabo en Buenos Aires y sobre todo con nuevas técnicas, con procesos muy imaginativos y adaptados a cada una de las realidades a las que se acercan. Creo que vamos a aprender muchísimo de todos ellos y tenemos una hora y media por delante para compartir juntos así que no quiero quitaros mucho más tiempo a vosotros, ya sabéis cuál es a todos los que se, a alguno que se conecte de nuevo, cuál es un poco la dinámica del taller de expertos, nuestros especialistas nos van a contar su caso pero nosotros en cualquier momento podemos pues levantar la mano o ir también haciendo comentarios en el chat, los que gestionamos el participator y si queréis también estaremos más atentos al chat mientras vosotros estáis atendiendo a la presentación para dar respuesta porque sabemos que hay algunos que se pueden conectar pero no pueden participar directamente de viva voz entonces lo hacen a través del chat y en fin, toda vuestra esta sesión, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por la preparación y sobre todo por formar parte de esta iniciativa. Va por todo vuestro. Gracias Marta, bueno yo soy Juan, yo estoy a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía que siempre está bueno contar que dentro del gobierno de la ciudad esta dirección está enmarcada dentro de la Secretaría de Comunicación y eso tiene todo un sentido y un valor en sí mismo y estamos cada uno de nuestros proyectos participativos y y de nuestro anclaje en términos de cercanía con la gente está no solamente pensada en el proyecto en sí mismo al que estamos poniendo participación ciudadana sino también pensada con un enfoque desde la comunicación de cómo la gente se entera como los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires se enteran de los procesos que nosotros llevamos adelante. Digo esto como introducción para lo que después van a ver y les va a contar Maca que es la líder de nuestro equipo de participación ciudadana y Juani que está liderando el equipo de seguimiento del ADG pero sobre todo lo que nos parece súper interesante poder compartir con este grupo que estamos muy orgullosos de ser parte ya hace mucho tiempo es tratar de nos discutíamos con el equipo cuando armamos la presentación que es lo que queríamos traer aquí no para compartir con muchos de los equipos que están trabajando en este mismo tema en diferentes lugares del mundo y lo que decíamos es que lo que nos parecía que agregaba valor era poder traerles además de los resultados de este proceso participativo que si bien es muy importante es uno de los datos que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo sobre todo poder traerles aquí los aprendizajes que aprendimos que cuáles fueron las dificultades donde encontramos algún tipo de confrontación conflictos sabemos muy bien son muy conscientes que la participación ciudadana es vital para justamente atravesar conflictos que suceden en cualquier ciudad país del mundo sobre ciertas posturas o dos o más visiones sobre el mismo proyecto bueno queríamos traerle en este caso esas pequeñas cuestiones que fuimos aprendiendo y que siempre tratamos de absorber aprender como equipo y después transformarlas y a usarlas para otro proceso participativo que siempre son bien distintos bien similes porque son distintas poblaciones diferentes la ciudad de Buenos Aires es una ciudad bien diversa con zonas está bien dividida por zonas las problemáticas y las inquietudes y las solicitudes y los deseos de esas zonas son bien distintos entonces si bien cada proceso participativo aprendemos y nos sumergimos en ese aprendizaje nos sirve también para el próximo para el próximo que venga y es un poco lo que queríamos traerles hoy compartirles y nada y que sea una exposición una sesión bien lo más distendida posible que nos puedan hacer preguntas inquietudes esa es la idea de poder compartir este espacio que me parece súper valorable muy valorado y creo que cuanto más podamos compartir nuestras aprendizajes aprendizajes más vamos a enriquecer este lugar así que esa es la invitación a que se sumerjan en este en este proyecto y que y que pregunten y se saquen todas las inquietudes que tengan ganas y si hay algo que dejemos por afuera que podamos indagar en eso así que los dejo con el equipo para que le puedan contar en detalle qué es lo que hicimos en este en este caso bueno gracias Juan gracias por las palabras y me uno un poco a lo que decía Juan este buenos días de acá de Buenos Aires buenas tardes para todos y todas allá en España y en otras partes del mundo para nosotros es muy importante estos espacios ya que nos permiten reflexionar en colectivamente sobre cómo podemos incorporar lo que es la participación ciudadana en el diseño y en la implementación de políticas públicas no en esta ocasión vamos a ir presentando el proceso participativo implementado por por nuestra DG por nuestra dirección general participación ciudadana y cercanías que fue llamado vea costa implementado en junio en julio del 2022 pero sabemos que hay muchos presentes aquí que se han unido al taller y a la comunidad recientemente hace relativamente poco queremos importante resaltar cuáles nuestras responsabilidades como área quiénes somos y por qué y para qué realizamos este tipo de procesos no en a grandes rasgos somos el área del gobierno de la ciudad que asesora que asesora y o coordina de manera transversal a todo el gobierno de la ciudad diferentes procesos participativos que permiten definir o mejorar las políticas públicas obviamente con la intervención de las áreas competentes que integran a nuestro gobierno como DG concebimos lo que es la participación ciudadano y la cercanía como recursos fundamentales y por qué y para qué lo hacemos digamos que es para la escucha activa del vecino y el vínculo atravesado digamos por la confianza para la apertura de la gestión a la ciudadanía para innovar en diferentes políticas públicas aprovechando la inteligencia colectiva como es el caso del proceso participativo de Bea Costa y para gestionar diferentes tipos de conflictos a través del diálogo ahora bien si quieren arrancamos de lleno con la presentación habiendo hecho esta introducción de lo que es la DG este creo que nos adelantamos una diapositiva una menos ahí esta misma ahí se va saliendo problemas técnicos que pueden pasar Buenos Aires y sus playas ahí pueden ver todos bien la diapositiva perfecto bueno retrocedamos un poco en el tiempo esta foto data de mil de la década de 1950 en Buenos Aires este y para poner en contexto a todos los presentes aquí para darles cuenta de cómo eran las formas de uso del río y sus costaneras para los ciudadanos de Buenos Aires hace solamente algunos años a comienzos del siglo XX para ir retomando la ciudad de Buenos Aires tenía un balneario municipal el cual estaba ubicado en lo que hoy se conoce como la famosa costanera sur en el barrio de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires y en aquel sector miles de personas miles de ciudadanos asistían en temporadas de calor para poder refrescarse entretenerse y descansar en la década del 70 como le ha pasado a muchos países la contaminación del río impulsó la restricción para poder utilizar ese predio y el baño digamos de las personas y además el espacio pudo haberse rellenado y casi sin ayuda del hombre se formó una reserva natural que se conoce hoy como la costanera sur partiendo de esa premisa y del uso y de las costumbres que se solían tener dentro de algunos años atrás este proyecto de Bea Costa busca retomar ese vínculo de la ciudadanía con nuestro río y con sus usos más que nada para el disfrute de la ciudadanía bien, siguiente diapositiva por fa ¿en qué consistió el proyecto de Bea Costa? el proyecto de Bea Costa formó parte de un plan integral de transformación de lo que fue la costa de Buenos Aires que proponía una serie de proyectos urbanísticos más pequeños a lo largo de 25 kilómetros costeros de la ciudad para reconstruir este vínculo y estos usos de los ciudadanos de Buenos Aires con la costanera del río de la plata si bien Bea Costa es un proyecto grande aún así también lo integran diferentes microproyectos como por ejemplo Plaza y Memorial AMIA Bea Playa, Distrito Joven, la integración de la Reserva Ecológica y la Costa Urbana a grandes rasgos todos estos proyectos tienen algo en común y características en común que es la búsqueda de recuperar estas zonas que en su mayoría se encuentran tal vez en desuso y transformarlas urbanísticamente en diferentes tipos de lugares para la ciudadanía y para llegar a ese objetivo de poder vincularlo en el vecino con la costa de Buenos Aires Perdona, Juan Ignacio, una preguntita súper corta Buenos Aires como tal es desde una perspectiva jurídica o sea, ¿qué tipo de entidad territorial es? es decir, ¿toda esta costa es un único término municipal o son varios términos municipales? La ciudad de Buenos Aires está comprendida por comunas y después por barrios que serían como, digamos, municipios dentro de otros países o de otras provincias Esta costa une a varias comunas y a varios barrios Si no tengo mal entendido, serían alrededor de tres o cuatro comunas y alrededor de aproximadamente siete o ocho barrios que comprenden la costa del río de la Plata con la ciudad de Buenos Aires Y te agrego, perdón Juani, agrego que el río de la Plata además también atraviesa otros municipios que están linderos a la ciudad de Buenos Aires Este proyecto abarca solamente lo que esté tocando la ciudad de Buenos Aires Pero después hay municipios aledaños Vicente López, San Isidro que también tienen su costa, ¿no? Y que es el mismo río que las atraviesa Exacto Bien Como bien decía Juana en la introducción como participación ciudadana y cercanía como área colaboradora dentro de este proceso tuvimos muchos desafíos a tener en cuenta como por ejemplo contar con ciertos conflictos o con diferentes, digamos, posturas que poseen organizaciones o agrupaciones Sabemos que desde dichas partes es común que siempre que hay una intervención urbanística en espacios verdes o en espacios en desuso por lo general haya atravesado desde por medio connotaciones negativas en ciertos públicos, ¿verdad? Por lo que era totalmente necesaria una participación, una política pública y poder informar a dichos públicos a dichas organizaciones, a dichas agrupaciones de este proyecto de informar de primera mano en lo que consistía y poder gestionar este conflicto con dichos públicos y con la ciudadanía en sí, ¿no? Bueno, siguiendo con la diapositiva Acá nos encontramos con las áreas organizadoras y colaboradoras Ahí como podrán ver la Dirección General de Antropología Urbana es el área que llevó a cabo como organizadora este proyecto Comentamos a grandes rasgos a lo que se dedica cada una de estas áreas Por ejemplo, la Antropología Urbana incorpora la dimensión social y la perspectiva de los vecinos y potenciales usuarios en proyectos de gobierno a través de la investigación y la participación por lo que lo encontramos a esta Dirección de Antropología Urbana como un gran compañero dentro de este proceso participativo desde nuestra parte Después la Secretaría de Transporte y Obras Públicas que coordina y gestiona las obras públicas de la ciudad tanto las que no son propiedades del GCBA como las que sí y como las que están destinadas a su uso y bien, la Dirección General de Participación Ciudadana de Salcanía quienes somos nosotros y que ya hemos contado cuáles son nuestras responsabilidades desde nuestra parte lo que hicimos fue colaborar con el proyecto abriendo espacios participativos con vecinos, vecinas, agrupaciones infancias, jóvenes que bueno, luego más adelante en la presentación les iremos contando más en detalle y acá algo importante a tener en cuenta también es otro desafío que tuvimos como área de trabajar integradamente con estas dos áreas y cómo nosotros generamos una cultura participativa no solo sino con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sino también en el interior del Gobierno de Buenos Aires hacia las demás áreas trabajando de manera transversal para así generar una cultura participativa no solo hacia los vecinos sino que también de forma integral dentro del Gobierno de la Ciudad Acá, bueno como se deberán imaginar existían diferentes tipos de pensamientos de hacer cómo convivir los intereses las ideas los lineamientos de las diferentes áreas que ingieren en este proyecto pero bueno al final y al cabo de todo el proceso y de todo el proyecto las dinámicas y las propuestas de participación no tuvieron problemas sino que al contrario se pudo obtener grandes resultados ahora bien si pasamos a la siguiente diapositiva ya le dejo la palabra a mi compañera Sofía Calvete para que cuente en sí en lo que consistió el proceso participativo de Acosta Bueno se me escucha bien ¿no? Estamos bien Buen día a todos gracias Juani como contaba recién Juan para trabajando en colaboración con estas distintas áreas es que fuimos diseñando el proyecto que les vamos a contar ahora que tenía un triple objetivo lo llamamos nosotros porque era informar conocer e idear informar primero acerca de este plan integral y su proyecto respondiendo y atendiendo dudas conociendo las percepciones y experiencias de los vecinos y vecinas de la ciudad y generando en conjunto con ellos ideas y propuestas este triple objetivo además se desarmaba en cinco objetivos específicos que eran brindar información como decíamos recién indagar sobre frecuencias y usos actuales del río y la zona costera identificar las necesidades y preferencias de los vecinos de la ciudad respecto al río explorar los deseos las expectativas los imaginarios que había y finalmente poder definir ideas y propuestas de mejora sobre los usos sobre los mobiliarios sobre el equipamiento en conjunto con los vecinos y vecinas de la ciudad ahora para poder llevar a cabo este triple objetivo que diseñamos un proyecto para el cual tuvimos en cuenta primero los antecedentes y después el marco teórico respecto a los antecedentes previamente al proyecto de Bea Costa de distintas áreas del gobierno de la ciudad veníamos trabajando transversalmente con organizaciones sociales y con la ciudadanía en los escenarios deseados para mejorar esta relación y retomar ese vínculo que Juan y con Toca alguna vez hubo en sentido hubo trabajos diagnósticos en el 2020 y en el 2021 hubo observaciones de la costanera norte hubo también entrevistas con especialistas y con organizaciones hubo encuestas a vecinos y vecinas para poder conocer de primera mano lo que a ellos les parecía también hubo no aparecen en las live pero también hubo mapeos de actores claves hubo análisis de redes y medios hubo distintas instancias para poder también llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible siendo el último y más reciente antecedente previo al proyecto AVEA Costa el relevamiento de opinión de cómo vivimos el río que fue realizado durante la primera quicena del mes de abril del 2022 es decir unos meses antes nomás del proyecto AVEA Costa y que nos permitió conocer un poco más esta relación de la ciudadanía con el río alcanzando a más de 450.000 personas por redes sociales a más de 7.900 a través de mail recibiendo más de 650 respuestas pero además un deseo y un interés expreso de los vecinos de continuar participando en esta temática para para poder llevar a cabo esta política pública de la mejor manera posible y para que nos puedan expresar bueno lo que sus preocupaciones y sus intereses en sentido nos parecía súper importante hacer hincapié en la importancia del diagnóstico en la importancia de estos trabajos previos para poder realizar una política pública lo más asertiva posible entonces teniendo en cuenta estos perdona Sofía ¿qué es el relevamiento de opinión? ¿es una técnica concreta o simplemente un sondeo o qué es? ¿en qué consiste? vendría a ser sí un sondeo es como se hace se hace una encuesta se aplica una encuesta se hace a los vecinos se difunde por distintos canales como bueno mencionábamos mailing redes sociales donde puedan participar se trata de sondeas más breves en extensión pero sí ok gracias es que la palabra no la usamos aquí entonces no obvio bueno y como decía si pasamos a la a la siguiente slide podemos ver con estos antecedentes en mente y teniendo en cuenta nuestro marco teórico cómo lo podíamos diseñar para eso teníamos que pensar en qué etapa de la política pública podemos incorporar la participación de la ciudadanía esa sería la fase en el diseño en el diagnóstico y en el diseño de alternativas podíamos incorporar la participación de la ciudadanía qué consecuencias iba a tener esta participación bueno como somos un área transversal y trabajamos en el armado de estos procesos participativos los efectos de nuestra parte iba a ser no vinculante porque es otra del área que después se ejecuta y pone y lleva a cabo efectivamente después esa aplicación en cuanto a la extensión era bueno para quién queríamos trabajar realmente con toda la ciudadanía alcanzando para poder tener distintas percepciones distintos usos pero además queríamos como les vamos a contar en un ratito acceder a los deseos e intereses de algunos públicos objetivos además nos interesaba bueno cuánto poder podíamos transferirle a la ciudadanía en estos procesos de participación iba a haber información pero también consulta y también debate y en ese sentido el cómo el formato de qué manera queríamos integrar a los vecinos era bueno primero a través de escuchar autoridades por esa parte informativa pero sobre todo de expresión y de desarrollo de preferencias para esto bueno finalmente entonces con estas distintas instancias previas con esta trastienda digamos del proceso participativo fue que armamos este diseño que lo llamamos de participación 360 que constó de ocho reuniones en total de distinta modalidad esto también como un aprendizaje de la pandemia de valorar las instancias virtuales como una forma de acceder a distintos sectores y que las personas que quizás no se pueden desplazar a una reunión presencial puedan de todas formas participar y en ese sentido nos parecía importante hacer tanto reuniones virtuales como presenciales con distintos horarios y también poder comunicarlo desde de diferentes formas por mailing por la página web por teléfono por las redes sociales y para una vez pensado bueno cómo las vamos a hacer cómo las vamos a ejecutar la modalidad pensamos bueno esto de los públicos para quién primero para toda la ciudadanía y como entendíamos que los distintos sectores las distintas zonas de la ciudad podían tener relaciones y usos distintos nos interesaba bueno llegar a hacer reuniones en sur centro y norte llegar a la ciudadanía a estas distintas zonas de la ciudad pero también nos parecía súper fundamental poder trabajar con jóvenes y con infancias en tantos sujetos primero de derecho pero también con preocupaciones y usos propios y particulares que también nos interesaba conocer por eso fue que destinamos estas ocho reuniones dos a estos públicos objetivos si seguimos podemos ver un poco las dinámicas que llevamos a cabo en las reuniones segmentadas por zona y en las reuniones con jóvenes se trataron de dinámicas de cuatro momentos una de presentación de las áreas y de la dinámica de la visión del proyecto del cronograma de las instancias de consultas previas después sí una parte más técnica e informativa sobre el proyecto como plan integral de transformación los distintos pequeños proyectos urbanísticos que mencionó Juan Ignacio al principio que había dentro de este macro proyecto de Bea Costa podiendo atender a las preguntas y dando respuestas por parte del equipo técnico encargado de estos proyectos para después una vez que estuvo finalizada la parte de informativa avanzar en lo que fue el momento de diagnóstico de ideación sobre todo colectiva donde se formaban mesas de trabajo como se puede ver en la imagen y a partir de preguntas y disparadores y trabajando con mapas e imágenes de la zona iban apareciendo distintas opiniones comentarios y sugerencias sobre las costumbres en los usos de la zona costera y cómo veían posible la ampliación y mejora de la misma que les gustaría que haya en esos espacios y finalmente cerramos estas reuniones con una apuesta colectiva con un momento de consenso y de cierre del encuentro para que poder efectivamente trabajarlas en conjunto y seguir poniéndolas en común pero para lo que fue de infancia sí trabajamos con dinámicas distintas donde además las reuniones tenían un promedio de edad de los participantes de seis años donde bueno para conocer justamente sus usos sus preferencias sus deseos trabajamos con islas de dibujos con memotes con imágenes con expuestas activas sobre los intereses y bueno para poder justamente entonces conocer un poco más sobre los deseos propios de las infancias que además serían quienes en el futuro también harían uso de estos espacios y que nos iban a poder decir como también de alguna forma valorar la voz y las preferencias de los niños en sentido no nos interesaba tanto hoy traer los resultados específicos de estos espacios pero bueno sí mostrarles un poco cómo eran estos resultados de la ideación como estos mapas que hubo cuatro mapas virtuales y ocho mapas presenciales porque se hacían varias mesas en esos encuentros presenciales en los cuales iban surgiendo propuestas respecto a los servicios y los equipamientos para el verde costero cómo va a ser posible el mantenimiento y la gestión de los espacios respecto a temas o opiniones respecto a la accesibilidad y el transporte necesarios para poder hacer uso de estos lugares la importancia del medio ambiente de los espacios verdes y bueno según esto de las zonas y según los públicos sigan apareciendo algunas propuestas u otras y trajimos un poco también un video que hicimos de este proceso participativo creo que ahí no se escucha creo que compartí el sonido ¿se escucha? sí ahí sí realmente muy interesante y va a ser realmente le va a dar muchísima calidad de vida a todos los habitantes de la ciudad sí me pareció muy buena la propuesta me pareció interesante compartimos ideas desayunas y y y dos la idea de ese video era mostrarles un poquito ahí lo que había sido, es un video muy breve igual, pero bueno, para traerles un poco más y bueno, después entonces lo que les quería mostrar era, una vez que les mostramos el diseño cómo lo pensamos, cómo lo ejecutamos bueno, cuáles fueron los resultados, por un lado y cuáles fueron los aprendizajes bueno, alcanzamos a más de 530.000 personas por redes sociales a más de 33.000 personas por mail, más de 91.000 personas por teléfono más de 4.400 por territorio es decir, nos interesaba realmente llevar este proyecto, que la gente supiera este proyecto a la mayor cantidad posible de personas y finalmente se inscribieron más de 2.200 inscriptos necesitaron más de 250 personas a estas reuniones esto es como un poco un iceberg comunicacional lo llamamos bueno, se llega a muchas personas con la información y después participan se inscriben bueno, la idea es llevarle la información a la mayor cantidad posible porque también consideramos esto cómo hacerlos parte del proceso participativo por más de que después se inscriben son efectivamente siempre menos respondemos a esa pregunta después que justo ahí la vi volvemos a este tema si les parece después para poder contarles un poco los resultados que nos llevamos son un poco los aprendizajes en realidad la verdad es que fue un proceso súper transparente que se llevó a comunicar a un montón de personas que fue muy limpio que intentamos hacerlo de la mejor manera posible y del cual quedó un muy buen vínculo con las áreas también con las cuales como vamos a ver en un ratito seguimos trabajando hoy en día sin embargo quizás la segmentación por zonas esta idea de llegar a toda la ciudad no funcionó de la forma tan esperada digamos y quizás hoy entonces lo segmentaríamos de otra forma después sobre todo lo que nos pasó fue que nos dimos cuenta que al ser un proyecto tan amplio no un proyecto integral que era a largo plazo tan a largo plazo que de alguna forma terminó siendo abstracto o intangible es decir que comunicacionalmente quizás si bien llevamos a un montón de personas no funcionó de la forma que esperábamos por parecer lejano de alguna manera que bueno nos llevó a cómo esto lo tomamos para poder ejecutar la mejor política pública bueno es tomarlo para transformarlo y es lo que hace que hoy actualmente esté siendo llevado de forma de micro proyectos para que sea más cercano a las necesidades inquietudes cotidianas de las personas que habitan en la ciudad de Buenos Aires en sentido perdón si vamos a algo perdón que me meto como están no que me parece que este punto en línea también lo que decías Juan en el principio de los aprendizajes que nos llevamos de los procesos de participación un poco detrás de escena de los proyectos este punto de esto de los proyectos que son amplios o abstractos a la ciudadanía porque comprenden un plan integral con un montón de proyectos a lo largo de muchos años esto se proyecta a su finalización a 10, 15 años entonces realmente tal vez es difícil que mucha gente se interese en participar de procesos que son más relacionados a una visión algo un poco más intanquible como comentaba Sofi pero asimismo nos parecía interesante y también las áreas con las que hemos trabajado poder por lo menos en una primera instancia poder acercar cuál era la visión que teníamos cuál era el plan a largo plazo que se tenía porque eso le da sentido después a todos los proyectos que integran el gran plan integral de esa manera como decía Sofi llegamos a un montón de gente un montón de gente se enteró que era uno de nuestros objetivos poder informar sobre esto y luego empezamos a darnos cuenta que a medida que íbamos abordando los microproyectos que iban sucediendo es decir que eran más tranquiles que empezaban las obras que había movimiento que la gente se preguntaba de qué se trata esto ahí fuimos viendo proyecto por proyecto qué dispositivo y de qué manera era mejor incluir a la ciudadanía así que creo que eso nos reforzó a todos este concepto de bueno probablemente cuando vayamos por algo más largoplacista más de la visión probablemente el interés por lo menos en la participación puede decaer un poco y suele incrementar cuando es algo más cercano y que infiere directamente en la vida y en el presente del vecino y la vecina Marta quería hacer una pregunta una pregunta a lo mejor lo vais a explicar ahora y por eso a lo mejor me estoy adelantando y disculpadme si es así bueno hay dos temas que además el tema de los como se llama esto los waterfronts y esa relación entre el agua y la ciudad que me surgen desde una perspectiva sobre todo del conflicto es decir en todos y son dos preguntas muy concretas primero es la titularidad de todos estos terrenos bueno como es un proyecto tan amplio supongo que habrá de todo es decir habrá propiedad privada terrenos públicos y demás y ir a saber a lo mejor qué tratamiento si se le dio un tratamiento específico o no a los titulares de esas tierras o si es todo pública pues no hay nada más que hablar y luego también ya sé que no tiene que ver la pregunta no es tan específica con la participación pero sí que conduce a modelos de participación distintos o no claro si todo es de titularidad pública el conflicto va a ser menor porque se puede oye yo intervengo en lo mío para la ciudadanía y para el interés general pero si hay otros actores vinculados quizás su presencia o sea de qué manera a lo mejor se ha incorporado o no y es en cuanto a la titularidad y luego si a lo mejor lo vais a ver ahora o sea que perdonad si me adelanto no tanto en el proceso participativo como tal que yo creo que lo habéis explicado fenomenal el problema del macro y el micro que yo creo que lo estamos viendo mucho en los talleres en los procesos participativos el equilibrio entre el mini proyecto en el que te ves perfectamente involucrado y la gran visión pero mi pregunta era a ver que me he ido con la con esta con lo de la gran visión y el micro mi pregunta era así en las en las en las perdonad que se me ha ido la cabeza porque era lo de la la titularidad la la perdonad o sea de momento me quedo con el tema ya se me ocurrirá porque se me acaba de ir la titularidad la gestión de ah no ya eso es cuál cuál ha sido si había algún si había problemas reales no tanto sobre la comunicación de lo que iba a haber sino sobre una discusión de es que no quiero que haya esto si cuál ha sido si habéis si habéis localizado conflictos concretos en cada uno de esos micro proyectos además de la visión conjunta no sino conflictos urbanos que la participación haya permitido solventar o no porque en el fondo también una de las claves de la participación no solo esa comunicación sino el servir de desenredador de nudos bueno ya está perdonad que a lo mejor lo vais a contar ahora pero pero buenísima la pregunta Marta y súper atinada te respondo un poco sobre estos dos puntos que se tocan en algún en algún sentido lo primero sobre la titularidad de esas tierras la titularidad es de toda diría casi todas esas tierras son del gobierno de la ciudad pero el conflicto que se generaba sin embargo y lo que empezó a tomar si se quiere un poco de calor cuando este se empieza a anunciar este proyecto tenía que ver con algunos emprendimientos inmobiliarios que se iban a generar en ese sector que obviamente tenían un proceso visitatorio transparente pero fue lo primero que generó conflicto esperen hay un sector que hoy está explotado también por algunos privados de forma licitatoria con una licitación de por medio pero ya está explotado de esa manera sobre esa revalorización bueno no todo va a ser para la gente no todo va a ser espacio público para disfrutar bueno indudablemente la respuesta era no era parte de ese lugar que hoy está licitado va a quedar como tal se va a reformular de alguna manera ese espacio a reordenar justamente pensando en espacios específicos para el espacio público y disfrute y ese y ese nuevo esa nueva si se quiere relación de la gente con el agua y otros espacios van a estar pensados para el desarrollo de comercios espacios de disfrute que tengan que ver con restaurantes locales diferentes formas de disfrutar toda esa longitud que tiene esa costa que hay una de las preguntas que hacían era que longitud tiene la verdad que no sé técnicamente la cantidad de kilómetros que representa 25 kilómetros perdón 25 kilómetros a él le dice macabuelísimo son 25 kilómetros es atraviesa de punta a punta la ciudad la verdad que es y esto se linkea también con lo último que mencionaban las chicas que me parece súper interesante detenernos un minuto ahí que tiene que ver con esto lo macro y lo micro algo que a todos de alguna manera nos genera una inquietud a la hora de encargar un proyecto participativo parece la utopía de la participación llegar en un momento en donde discutamos la visión ahora tenemos que discutirnos eso también como agentes de participación si quieren o como personas que queremos llevar la participación ciudadana adelante bueno la gente realmente está interesada en darnos su tiempo o si no pensemos los dispositivos estamos llamando a reuniones presenciales o virtuales en donde obviamente la relación del tiempo y la persona cambió abruptamente después de la pandemia a discutir a dedicar una hora de su tiempo inclusive dos o tres si tienen que modulizarse para llegar a un lugar para discutir algo que tenga que ver con una visión bueno ese es el dispositivo es una reunión o tal vez queremos mandar un mail y relevar esa información y comunicarles y hacerles saber que el gobierno de las ciudades en este caso y este gobierno en particular está pensando políticas públicas que tengan que ver largoplacistas que tengan que ver con la relación con el agua y un montón de cuestiones que se están poniendo en discusión en el mundo actual bueno es algo que debemos discutir y pensar cuáles son esos dispositivos más asertivos para pensar visiones y cuáles son esos dispositivos más asertivos para pensar algo que se materializa que nos va a cambiar realmente la relación con ese espacio en particular que tiene que ver con una plaza cerca de mi casa o tiene que ver específicamente con un espacio determinado una playa que voy a poder llevar a mis hijos a mis nietos a disfrutar con mi familia un domingo a la tarde bueno tal vez en eso si estoy dispuesto a involucrarme y a dedicarle una buena cantidad de mi tiempo que es muy valioso a sumergirme en ese proceso participativo y ser parte de esa realidad pero tal vez no en la visión en ese macro más general pero está bueno pensarlo rediscutirlo y pensar que esa utopía que siempre pensamos es decir bueno queremos entrar en el primer momento en el que alguien pensó o plantea o escuchar las necesidades desde una primera instancia bueno hay que pensar bien cómo para ser lo más realistas posibles gracias gracias bueno y para mostrarles entonces cómo seguimos a partir de esto que fuimos aprendiendo y esto que fuimos viendo es contarles un poco de las acciones que siguieron y que siguen hoy en día el año pasado a finales de año en noviembre realizamos respecto a una de las zonas de estos 25 kilómetros bueno hicimos un reglamento de opinión y reunión respecto al espacio que se llama Parque Carrasco y este año empezamos a realizar visitas de obra como la de Parque del Vega y la de Parque Salguero que salían entonces comunicadas individualmente para que esto para que las personas lo puedan sentir más tangible más cercano más determinado entonces poder comprender exactamente lo que sí va a ser por qué es la que se invitaba a participar en qué lugar que de esas formas se interesen y bueno considerando en cada en cada proyecto o en cada de estos microproyectos digamos qué dispositivo y qué instancia y respecto al marco técnico que habíamos dicho en qué fase a quiénes cómo para cada proyecto en específico para bueno lograr la mayor participación posible para que bueno efectivamente se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible esta esta reforma de la costa de Buenos Aires como acá Sofí que un poco lo hablábamos al comienzo esta importancia de poder entrar con la participación ciudadana desde una instancia primaria de diagnóstico cuando las cosas ya están decididas definidas y demás ese siempre es un poco nuestro objetivo nuestro espíritu como dirección y la verdad es que ha sido un trabajo de llevar esta cultura de la participación ciudadana a lo que es adentro del gobierno de la ciudad el trabajo en el vínculo con las áreas un poco también lo que retomamos creo que todos los que estamos acá sabemos perfectamente que los gobiernos son muy amplios hay mucha gente hay diferentes intereses y bien todos tenemos una misma línea entonces es muy interesante cuando a medida que van pasando los años y vamos comprobando cómo la participación ciudadana es saludable no solamente para las políticas públicas sino también para las democracias que estas áreas tan importantes como son la Secretaría que ejecuta las obras públicas de la ciudad la Dirección de Antropología y Desarrollo Urbano vengan a nosotros en una instancia primaria para poder articular con la ciudadanía creo que es un gran logro que tenemos y que estos procesos sean tan extensos como contaba Sofi las primeras instancias de diagnóstico dentro de lo que fue gobierno empezaron en el 2020 digo estamos en 2023 y seguimos trabajando en este mismo proceso darle continuidad no comenzar algo que luego se pierde sino realmente darle continuidad en tiempo real a medida que va sucediendo nos parece muy interesante y como una victoria particularmente en este proyecto y por eso nos parece interesante traerlo a este espacio bueno y finalmente con eso les agradecemos obviamente por la escucha y pasamos a las preguntas si quieren que veo que ahí están llegando varias más al chat pero bueno en principio muchas gracias por habernos brindado al espacio y la escucha y bueno eso gracias Sofía había una pregunta de Cristina que había quedado sin responder que me parece súper interesante porque lo decíamos al principio o lo trataba de traerlo al principio cuando decía esto de esta diferencia que a veces encontramos con otros lugares del mundo con otros países inclusive otras ciudades de nuestro país en dónde está alojada esta DG de participación ciudadana y cercanía y por qué está dentro de la Secretaría de Comunicación se linkea con esta pregunta que nos hacían bueno para nosotros es muy muy importante los procesos participativos fue muy importante esto que ha resaltado Maca recién de la cultura dentro de gobierno de poder involucrar a todas las áreas del gobierno de la ciudad en esta cultura de ir ganando lugar si se quiere dentro del gobierno un gobierno muy amplio muy grande que le da servicio a 3 millones de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires 3 millones de personas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires todos los días de diferentes ciudades cercanas bueno eso fue un desafío en sí mismo poder hacernos lugar dentro de de esta organización y empezar a mostrarles la calidad lo saludable decía Maca recién que es la participación ciudadana para elegir políticas públicas dentro de la ciudad pero además de ese objetivo que nos poníamos ya hace 8 años cuando se crea esta deje como tal y se pone dentro de esta estructura además de ese objetivo nosotros también tenemos como objetivo que la gente se entere de lo que estábamos haciendo y que se entere de cada uno de los procesos participativos que vamos a generar esto nos construía dos cuestiones una democratizaba sin duda la posibilidad de participar nosotros sabíamos que si habríamos más herramientas para comunicar los procesos participativos que estamos haciendo cuanto más herramientas de comunicación poníamos a más gente llegábamos sin duda a más públicos objetivos llegábamos sabíamos que podíamos llegar a través del teléfono fijo no sé si le llaman así allá también a los adultos mayores que eran los que conservan o son los que conservan el rango etario que conserva el teléfono fijo hoy en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires que si lo llamábamos por teléfono a esas personas íbamos a poder llegarle con esta información obviamente sabiendo que también muchos adultos mayores de la ciudad o una gran parte también usan sus redes sociales pero a través de algunas redes sociales queríamos llegarles con esta información o con esta posibilidad de participar a ese rango etario y con otras redes sociales que hoy tal vez los usan un público más joven o intermedio llegarles también con esa posibilidad a otras personas que podríamos llegar a través del mail a un rango etario específico que podríamos llegar a través del territorio de un equipo de territorio que difunde cada una de las actividades que los hacemos a otro público particular o cuando queríamos hacer algo más de manera geolocalizada utilizar esa herramienta y lo que hacemos por cada uno de los procesos participativos que llevamos adelante es medir una de las preguntas que nos hacían ahí era ¿cómo miden? ¿cómo saben esos números? bueno cada proceso participativo que culmina que termina lo que nosotros hacemos es medir no solamente la cantidad de gente que se inscribió para participar de ese proceso sino también la cantidad de gente que participó efectivamente entonces tenemos siempre inscriptos asistentes como nosotros le llamamos un iceberg como en la punta de ese iceberg lo que vos ves del iceberg efectivamente son los inscriptos y los asistentes a esos encuentros ahora abajo eso que no se ve todavía mucho más grande es cuánta gente se enteró de la posibilidad de participar y ahí dividimos por herramientas decimos bueno miramos el mail entendemos cuántos mails enviamos efectivamente a una base específica de un barrio por ejemplo cuando le queremos hablar de un proceso participativo sobre una plaza y entendemos a partir de cuántos mails enviamos cuánta gente abrió ese mail efectivamente sabemos que hubo un impacto mayor o menor un impacto hubo lo mismo hacemos con las redes sociales cualquier plataforma de cualquier red social te dice cuánta gente alcanzó cuando pautaste ese anuncio lo mismo a través del territorio nosotros tenemos un equipo de chicos y chicas que están en la calle difundiendo estas actividades bueno lo que tratamos de desglosar en ese número es cuánta gente se frenó a hablar con esos chicos y ellos le pudieron bajar el mensaje y contarles qué es lo que estábamos haciendo lo mismo a través del teléfono marcamos una cierta cantidad de teléfonos nos atendió una cierta cantidad de personas y eso todo eso nosotros lo vamos apuntando digamos de alguna manera y después construimos ese eiser y entendemos bueno cuánta gente se enteró efectivamente de este proceso cuánta gente de alguna manera se inscribió o tuvo interés específico en inscribirse para participar finalmente del encuentro y eso nos ayuda a analizar y a pensar primero si se quiere o si no creo que sea la palabra pero para graficarlo rápidamente el éxito de ese proceso entender bueno no llegamos a tanta cantidad de gente cuánta gente efectivamente se quiso involucrar en este proceso en sí misma y después sin duda nos va ayudando a la relación y al cambio cultural de los ciudadanos y los procesos participativos hacer saber que estos procesos están sucediendo que abrimos estos espacios de discusión de intercambio de posibilidades de participar de políticas públicas de la ciudad hace que de alguna manera vayamos involucrándonos como gobierno como un gobierno participativo además de poner eso de alguna manera en condición de la gente también lo que genera es una cultura de participación interesante empezar a instalar esta posibilidad de si yo quiero puedo participar de las políticas públicas de la ciudad eso fue que ese vínculo con la ciudadanía se vaya construyendo en todo este proceso fue tan importante cada uno de los procesos que hicimos como la comunicación en todos estos años para llegar hoy a poder hacer participación de micro o macro políticas públicas para darle volumen también y darle importancia dentro del gobierno y las áreas de gobierno para las áreas de gobierno también era importante que comuniquemos una vez que comunicamos el proceso participativo comuniquemos lo que estaban haciendo su proyecto dar a conocer ese proyecto entonces también trabajamos de manera asociada eso es interesante entenderlo de esa manera y porque vamos mirando y de alguna manera exponiendo los números de esa forma no solamente nos quedamos en la cantidad de gente que participó sino que vemos todo lo que hay debajo de esas personas que estuvieron participando de ese encuentro no sé si fui claro si no pero me quedó una duda y perdonad a ver yo intento plantearme esto aquí ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid y me genera una duda hasta jurídica de dónde saco yo una base de datos para hacer ese mailing o esas llamadas de teléfono o sea esa base de datos de la que partís vosotros para llegar a toda esa cantidad de gente que me quedaba alucinada realmente yo no tengo esa capacidad yo puedo acceder al padrón pero yo no puedo hacer uso para este tipo de cosas me explico por la ley de protección de datos que tenemos yo sé que las redes sociales que hacemos campañas de difusión pero son impersonales son pues eso y luego sí que puedes hacer un rastreo de este me viene por aquí este me viene por allá pero el mailing y los correos electrónicos las llamadas de teléfono y eso que son que era de miles de personas de 500.000 creo que ponían correos electrónicos ¿eso tenéis una base de datos? ¿o de dónde nace todo eso? Sí Cristina que se fue trabajando a lo largo del tiempo empezó tal vez con una pauta a través de redes sociales para que la gente se entere en donde tal vez hay menos restricción de esa comunicación para que la gente se entere de datos porque bueno lo maneja la plataforma obviamente esos datos y después la gente se fue inscribiendo en diferentes actividades que fuimos proponiendo y dentro de esa inscripción también estaba la posibilidad de que podamos comentarles del próximo proceso participativo que existía entonces eso fue la construcción que se fue haciendo en esos datos obviamente que es el resultado del trabajo de muchos años o sea más de ocho años de trabajar de esta manera entonces eso fue entendiendo y fuimos entendiendo los intereses de esas personas a partir de esas inscripciones de esas participaciones en las diferentes cosas que iban proponiendo ese es un poco el resultado Vale, vale gracias Creo, perdón que ahí se linkeó un poco también con la pregunta de Luis en el chat con respecto a cómo se dio la coordinación de todas estas áreas y hubo un impulso más bien político para poder hacer esta coordinación y creo que tiene que ver con esto con el recorrido de ocho años de una gestión que tiene como lineamiento de nuestra jefatura digamos la participación ciudadana es decir, es una política pública y es como un pilar de este gobierno entonces desde ese lugar la articulación con las áreas se facilita y también del otro lado estos ocho años de el trabajo de la de gesto de ir compartiendo la cultura de la participación ciudadana ir haciendo proyectos y que las áreas puedan ver de primera mano realmente cómo podía sumarle valor a las políticas públicas cómo podían legitimar finalmente lo que iban a hacer fue lo que hizo que en este caso puntual tanto la Secretaría de Transporte y Obras Públicas como la Secretaría de Desarrollo Urbano que incluye a la Dirección de Antropología hayan venido a nosotros concretamente y bueno tenemos este gran proyecto este gran plan integral y nos interesa poder hacer participación desde un momento cero desde esta gran visión y poder seguir participando de los proyectos que lo contienen por lo tanto según comentéis esto es importante en este caso la iniciativa de este gran proyecto parte de las áreas responsables de alguna manera vosotros con ese trabajo os habéis entre comillas puesto en valor de manera que ahora el resto de áreas para este proyecto y para otros van de alguna manera vienen a vosotros a pediros que hagáis ese trabajo el trabajo de la participación o sea que es así eso está buenísimo porque yo creo que obviamente nosotros somos un área muy activa que estamos súper alineados a cuál es la planificación que va a haber en las áreas qué es lo que se va a hacer nos juntamos prácticamente vemos oportunidades de trabajo pero lo que tendió a suceder estos ocho años y creo que cada vez con más frecuencia es que ya las áreas nos conocen y como los resultados han sido positivos o han traído beneficios a la política pública se acercan ya directamente a nosotros tengo este proyecto que podemos hacer y haber logrado eso la verdad creo que está buenísimo y en este caso que era un proyecto tan grande sí vinieron directamente porque son áreas con las que venimos trabajando también en otros proyectos entonces también de alguna manera son socios estratégicos dentro de muy bien y luego tengo tengo otra pregunta muchas gracias que la verdad que la respuesta es muy útil porque nosotros estamos yo creo que en ayuntamientos sobre todo las administraciones que somos más grandes estamos siempre con esa pelea un poco de cómo hacernos darnos a conocer dentro de toda nuestra organización en un sitio a lo mejor más pequeño es más fácil porque tienes a la gente a las personas cerca pero aquí estamos lejos y luego tenía otra pregunta me quedó una curiosidad de la presentación habéis contado muy bien la metodología habéis contado muy bien el volumen esos 25 kilómetros de ribera pero me queda una curiosidad que es si podíais dar algún ejemplo de alguna de esas propuestas ciudadanas que se han aportado con el proceso colaborativo pues supongo qué tipo de ideas se han propuesto y si al final esas ideas se han concretado en actuaciones concretas o sea si han sido viables y por lo tanto se han incorporado los proyectos si podíais dar algún ejemplo pues estaría muy bien porque me ha generado curiosidad gracias obvio bueno Luis respecto a algunos de los resultados o de las propuestas que salían por ejemplo en la accesibilidad y transporte se hablaba de mejorar el servicio de transporte para llegar al área mejorar las bicisendas que son estas como ciclovías para las bicicletas que se puedan circular entonces sin interrupciones a lo largo de estos 25 kilómetros mejorar el vínculo peatonal por ejemplo generando bueno poniendo más semáforos y sendas peatonales para cruzar generando cruces seguros incorporando dársenas para estacionar generando que sea un lugar también accesible para personas con movilidad reducida respecto al medio ambiente incorporar vegetación nativa e infraestructura verde que promueva el aumento de la biodiversidad en la zona y que mitigue también contra la crisis climática aumentar el arbolado incorporar energías alternativas para estos espacios también surgían ideas respecto a lo que podía ser el equipamiento de esta zona generar poner baños públicos estaciones saludables para emergencias para tomar la presión por ejemplo cuando se pasea bueno son 25 kilómetros bastante grandes así que está bueno esto de estaciones saludables bebederos estaciones para las bicicletas postos aeróbicos y circuitos juegos para las para las infancias bueno estoy mencionando varios pero seguramente quedan muchos por fuera bueno también obviamente generar espacios de uso deportivo o espacios específicos para las mascotas bueno como vemos había propuestas que podrían ser entendidas en distintas temáticas en distintos aspectos de los usos posibles de estos espacios es interesante que ay perdón no decí decí no que digo todos estos insumos que se tomaron y obviamente se les se les se les ofrece se les da a las áreas organizadoras y quienes en el futuro van a implementar estas obras pero es interesante que muchas de las cosas que surgieron son cosas que hoy ya suceden en otros espacios públicos de la ciudad esta relación con las plantas nativas cuestiones relacionadas a la accesibilidad al espacio verde es decir se refleja un poco lo que ya viene sucediendo en la transformación de los espacios públicos y verdes de la ciudad y de alguna manera es esto que hablamos de la legítima de legitimar la política pública cuando surgen en estos procesos cuestiones que ya se vienen trabajando en esa línea y refuerzan como la convicción de que de que ese es un poco el camino que se está tomando en relación a los cambios urbanísticos de la ciudad otra 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 preguntita por lo que habéis contado este proceso claro ha sido muy intenso pero bueno corto en el tiempo no sé si corto en largo es también indefinido pero ha sido siempre ha sido casi paralelo al al propio proyecto de aprobación no sé no sé no sé jurídicamente cómo 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 se ha diseñado este plan si es una modificación del plan si es un plan especial concreto pero por los tiempos que comentáis o sea parece que el proceso ha ido casi en paralelo al inicio de las obras ¿no? entonces tampoco había mucho margen de cambiar las decisiones o sea estamos entre nosotros pero digo bueno a ver es un proyecto de visión y demás pero si ya tienes el proyecto aprobado jurídicamente al final no deja de ser pues los dos primeros escalones de la participación ¿no? es decir es información y un poquito de placebo venga coméntenos un poquito la cosa y a ver qué podemos hacer ¿no? o sea mi pregunta es ha sido o sea ha ido en paralelo o ha sido previo al proceso de aprobación definitiva de todo el proyecto de transformación de la costa o sea si realmente están bien yo creo que todos los que estamos aquí los que nos dedicamos a pensar en la participación y los que estáis en el barro de la participación siempre tenemos siempre estamos en esa tensión ¿no? es decir es participar para informar o realmente me expongo y me pongo en juego para que el ciudadano sea capaz de no sé si de decidir porque la decisión no es pública al final pero sí de pisarme el pie y decirme esto no está esto no está bien o pero claro también hay que si jurídicamente el proyecto ya está aprobado la legitimidad como estáis contando de la participación queda un poco reducida ¿no? no lo sé os lo digo así a calzón quitado porque es algo que pasa muy habitualmente o sea entonces quería saber un poco los tiempos porque es verdad que como decís es un macro proyecto y luego hay proyectos singulares pues quizá para el macro ya está pero luego en los proyectos singulares es cuando haya más margen yo creo que eso es interesantísimo y estaba pensando desde una perspectiva comparada en Madrid-Río por ejemplo bueno a ver nada que ver con el Río de la Plata es que compararlo me entra la risa nuestro Manzanares es un riachuelo pero es verdad que ha existido un proceso de transformación brutal ¿no? y que ha transformado la ciudad y ahora se quiere hacer una prolongación de ese Madrid-Río ¿no? entonces también un poco por pinchar al ayuntamiento y decir oye hay que meterse aquí en ese proceso participativo pero claro si llegas a la Dirección General de Infraestructuras y dices no esto ya está hazme el proyecto en el fondo no sé no sé qué opináis pero como digo esto es absolutamente en confianza y para el aprendizaje de estos procesos está bueno Marta lo que preguntas y creo que es parte justamente de esto de poder compartir estas experiencias sin duda podríamos haber ido un poco más atrás ¿no? y preguntar a la gente si efectivamente querías hacer una transformación en ese lugar o no pero como primer paso participativo antes de arrancar a hacer a tomar la decisión de tener otra relación con el agua eso fue una una decisión específicamente del gobierno de decir aquí empiezan las obras para transformar este espacio y que entendiendo la necesidad de la gente que tenía con disfrutar de más espacio público de la ciudad y disfrutar con esta relación con el agua sí tal cual tal cual lo decís las obras arrancaron casi en paralelo es verdad arranca el grueso de estas obras el proceso de estas obras lo decían las citas antes es bien extendido en el tiempo va a llevar mucho tiempo mucho es un tramo muy grande de la ciudad que se quiere realmente rehacer rearmar entonces lo que arranca es el grueso de esa obra esa es la verdad sobre cuestiones muy técnicas es muy difícil participar en donde efectivamente primero tienen que pensar a nivelar en un momento se impulsó y se contó el proyecto sin haber arrancado nada no había ni siquiera un tractor removiendo la tierra nosotros entramos cuando ese tractor entró pero lo que estaba haciendo es que está nivelando ese lugar y haciendo cuestiones bien técnicas después en los procesos más pequeños en estos micro procesos que decimos o en estas micro obras seguro vaya a haber mucho más lugar y vaya a ser mucho más vinculante la decisión de la gente hoy lo que queríamos era antes de poner y tapear todo ese lugar y que la gente no sepa y que empiece a generar un rumor sobre lo que se iba a hacer o falsas expectativas o o desmentir algunas organizaciones que efectivamente estaban buscando tal vez empezar a meter algunas cuestiones que no iban a ser como tal o no de esa manera que lo estaban transmitiendo empezar con este proceso para informar sin duda una parte muy importante del proceso pero también para escuchar y abrir esa escucha por eso decíamos no era vinculante todo ese proceso toda esa primera parte queríamos abrir esa escucha sin duda lo que entendimos y lo que decíamos acá recién es que la gente iba para donde estábamos yendo efectivamente digo si bien aparecieron algunas cosas que son súper interesantes de entender en los microprocesos que se van a hacer a posterior y empiezan a aparecer cosas que sabíamos que venían ya de la mano de las cosas que estábamos impulsando y no es que apareciera algo que nos nos dio vuelta el proyecto 180 grados ¿no? bueno la gente hablaba de yo quiero ir con la bici a disfrutar de este espacio entonces para eso quiero que lleguen las ciclovías que ya se están haciendo en toda la ciudad y que la verdad que se extendió un montón en estos 8 años de gobierno esas ciclovías que también lleguen a ese espacio en particular bueno iba de la mano de algo que seguramente ya estaba planificado o pensado o que tenía que ver con las políticas públicas que ya venimos impulsando entonces respondiendo sin duda sirvió todo este proceso para informar arrancaron las obras casi en paralelo es verdad pero lo interesante va a ser en esas pequeñas obras que se vayan a hacer pequeñas por la extensión del lugar van a ser grandes las obras porque cada lugar de esos es muy muy enorme requiere mucho esfuerzo de obra pública entonces a partir de cada uno de esos lugares es que efectivamente vamos a trabajar en que son más vinculantes porque ahí sí tiene más sentido cuando hablemos de un lugar para chicos efectivamente escuchar a los chicos necesariamente a los niños y niñas de la ciudad y que sean ellos quienes decidan efectivamente qué es lo que va a haber y cómo van a ser como lo hemos hecho en otro momento los juegos de ese lugar en particular o que los diseñen o que los piensen o que los pensemos juntos cuando haya un lugar para adultos mayores que sea ese público específico que pueda decidir efectivamente lo que vaya a suceder y si hay un público y si hay un espacio para deportistas que sean las personas que estén interesadas en hacer deporte en ese sector las que decidan qué es lo que quieren o cuál es la mejor forma de transformar ese espacio así que sí y eso es un poco lo que nos pasa a todos y está bueno traerlo y cuánto de estos procesos sirven para informar y cuánto de estos procesos sirven realmente para transformar un espacio pero nos parecía interesante arrancar desde este punto desde este abordaje Ahí respondiendo a la pregunta de Luis respecto a cómo operativizamos todo este proceso cuando estamos en el equipo si bien la dirección es mucho más grande el equipo particularmente de participación es alrededor de 12 personas que cumplimos diferentes funciones tenemos un equipo especializado en la implementación de estas reuniones es decir quienes llevan adelante la dinámica el contacto con el vecino llevan la línea abre las preguntas y además también estuvimos trabajando con la dirección de antropología urbana que estuvo aportando también un súper valioso aporte en la moderación de estos encuentros también así que de esa manera lo pudimos hacer sin digamos la necesidad de ir a ningún agente externo nos parece importante que estos procesos los podamos llevar adentro de la DG y por supuesto en colaboración con esas áreas que siempre tienen que estar en los procesos esto me parece como importante destacar más allá de que particularmente esta área de antropología además tiene un expertise también para poder llevar adelante reuniones y la moderación y poder hacer las preguntas que son interesantes para tomar la mayor cantidad de insumos también es muy importante para nosotros que en estas reuniones estén efectivamente las áreas técnicas que el día de mañana van a diseñar e implementar la política pública ¿para qué? para dar respuesta de primera mano para poder ir de alguna manera despejando las dudas que surjan en el momento y nos parece importante ahí destacar que cuando abrimos estos procesos de participación es algo que hacemos de manera en conjunta con las áreas que estamos trabajando no es que lo abordamos en solitario porque es un proceso que sí o sí necesita esas áreas que en el futuro son las responsables de implementar la política pública sumo algo sumo algo Luis que a esta pregunta que hacías y que también tiene que ver con algo que preguntabas al principio que es ¿cómo logramos de alguna manera encontrar una organizar el equipo de participación ciudadana que ya le decían marcas son entre 12 y 13 personas entre 12 y 15 según el momento del año en el que estemos ¿no? ¿cómo logramos organizarnos hacia adentro? que se linkea con esta cultura de cómo nos relacionamos con las áreas ¿no? hay un equipo que se encarga específicamente de implementar los procesos participativos que diseñemos hay otro que se encarga del vínculo con las áreas y es quien está tocando la puerta digo hoy pasa esta cuestión que contaba Maca ¿no? nos viene a tocar la puerta nosotros para decir que tenemos esta política pública que vamos a meter en un proceso participativo pero es quien está atrás de cada una de las áreas mirando su planificación anual y diciendo yo acá acá nos queremos meter acá hay un interés particular en generar un proceso participativo digo hay un equipo específicamente diseñado y pensado para justamente vincularse con cada una de las áreas de gobierno y ir ganando lugar en esas políticas públicas hay otro implementando y hay un tercer equipo generando análisis e informes de todo lo que hacemos ¿no? porque es insumo después lo que hacemos es tratar de bajar esa información de todos estos procesos que son muy amplios y llevárselos a las áreas con un informe y tratar de generarles y ponerles nuestra perspectiva nuestra visión también entendiendo procesos participativos anteriores similares o posteriores que vayan a suceder bueno pudiendo diseñar un informe y entregárselos para que con eso puedan trabajar su política pública me parece interesante ese diseño de equipo que seguramente en cada lugar debe ser bastante diferente pero también una construcción a lo largo de los años estamos pensando ese diseño de diferentes maneras hasta que encontramos este que la verdad que nos dio muy buenos resultados sobre todo en los últimos dos o tres años trabajar de esa forma muchas gracias me surge hoy estoy yo preguntón me surge una duda también importante para finalizar un poco todo este proceso que nos habéis contado sería por supuesto la parte de los aprendizajes habéis comentado antes así un poco en algún momento de la presentación por ejemplo el hecho de que en un proyecto muy grande al final los ciudadanos pueden sentirse un poco alejados porque los resultados son a largo plazo entonces si nos podías dar algún ejemplo también de algún aprendizaje positivo o negativo que hayáis realizado y que si ahora tuvierais que afrontar un proceso un proyecto similar o el siguiente que afrontéis un poco que dejaríais igual o que cambiaríais creo que un poco lo que habíamos comentado respecto a la segmentación por zonas para nosotros era muy importante poder de alguna manera poder llegar a las diferentes zonas de la ciudad como comentaba Juan es una ciudad muy grande seguida por zona sur centro y norte y cuando nosotros pensamos este proyecto nos parece interesante que haya una convocatoria particular y específica para cada una de esas zonas yo creo que a fines representativos si se quiere cumplimos de alguna manera ese objetivo y fue un buen aprendizaje tal vez comunicacionalmente como también comentaba Sophie Juan nos llevamos también a repensar esas estrategias yo creo que ese fue como un gran aprendizaje que tuvimos esto que mencionabas Luis de lo macro y micro creo que es el más grande que nos llevamos que inclusive al día de hoy se sigue debatiendo y de alguna manera la respuesta es no sé si hay una hay una opción correcta depende siempre del proyecto y depende siempre del objetivo que tenga ese proyecto y lo que queramos de alguna manera hacer participar a la ciudadanía pero sí tal vez era un interrogante que no nos estábamos haciendo a la hora de empezar los procesos participativos que hoy si es algo que aparece decir che este es el momento para abrirlo a la ciudadanía si es este el momento con qué dispositivo así que yo creo que más allá de cuestiones más relacionadas a las convocatorias a cuestiones relacionadas obviamente al aprendizaje de la articulación con áreas estamos hablando de dos secretarías que componen dentro de su organigrama muchas direcciones muchas personas reuniones muy largas con mucha gente con muchas opiniones creo que nos llevamos eso principalmente porque de hecho fue la cuestión en esas reuniones con tantas áreas teníamos como hay una parte que decía no yo quiero me parece que lo más estratégico es decir de manera particular por proyecto a medida de que se van empezando las obras otros decían no vamos ahora que todavía no arrancamos con las licitaciones de obra y es un buen momento para hacer un diagnóstico y bueno un poco nuestra función en esos espacios fue poder acompañar y aconsejar desde la expertise que tenemos de la participación ciudadana y de alguna manera lo que terminamos haciendo es un poco ese camino empezamos como contaba Sofi con un proceso amplio de imaginario costero de la convivencia de la ciudadanía con el río en este gran plan integral de acá de 10, 15 años y hoy estamos abordando de manera particular cada uno de esos proyectos con dispositivos que se ajustan a la instancia de la política pública como decía Marta recién por ejemplo en lo que es Parque Salguero que es uno de los proyectos de las obras que se están realizando al ya estar en obra ahí no tiene un sentido como decía Marta tal vez hacer una reunión de diagnóstico y de acción digo la obra ya está sucediendo y si bien puede haber algunas cuestiones más pequeñas que se puedan tomar de injerencia de los vecinos tal vez el mejor dispositivo en esa instancia es poder involucrar a la ciudadanía y conozca de primera mano la obra que pueden hacer un recorrido que les pueda dar información el arquitecto arquitecta que esté llevando adelante y evacuar dudas hacerse parte desde la implementación de la política pública también nosotros lo consideramos dentro de nuestro marco como participación así que yo creo que nos llevamos eso principalmente lo que vos mencionaste Luis esto del macro micro no con una respuesta de decir cuál es lo mejor cuál es lo correcto sino que hacernos siempre esta pregunta a la hora de abordar proyectos de participación genial pues yo creo que Macarena has cerrado un poco tal como habíamos tal como habíamos comentado con ese macro micro y esa visión que me parece interesantísima a mí la verdad es que me encantaría ir a Buenos Aires a verlo o sea que tenemos que organizar algo para que nos lo mostréis in situ todo ese proceso porque es verdad que son escalas que a nosotros se nos escapan un poco y por eso nos sorprende tanto sobre todo la escala y la dimensión y la capacidad de llegar que tenéis que es un poco el aprendizaje y lo que nos da a nosotros que pensar que pensar mucho así que os agradecemos muchísimo a toda la dirección general me ha rechiflado el nombre de la dirección general de antropología antropología urbana vamos creo que eso hay que incorporarlos esa visión antropológica del gobierno pero en el propio en la propia denominación me parece fantástica porque ya significa un poco el mar de fondo que hay ahí perdona Marta pero su dirección general tiene un nombre también buenísimo participación ciudadana y cercanía también antropología y cercanía exactamente o sea me ha parecido que la verdad es que sois magos del lenguaje en Latinoamérica tenemos nosotros muchísimo que aprender en la forma de llamarle las cosas que también reflejan mucho el fondo que hay detrás así que os agradecemos muchísimo vuestra participación y nunca mejor dicho y quedamos emplazados tenemos un mes muy intenso el día 14 vamos a tener otro nuevo taller sobre además sobre participación y planeamiento urbanístico desde una perspectiva más nacional entendida por nacional como española es decir la patología de la procedimentalización o no de la participación como al intentar insertar esos procesos en procedimientos pues qué consecuencias pueden tener que creo que es también una visión muy muy interesante de la realidad tozuda a la que nos enfrentamos así que quedáis emplazados y os mandaremos el anuncio y las próximas también publicaciones de contenidos en radio que tenéis en la página web y en nuestra newsletter muchísimas gracias a todos y buena tarde desde aquí buenos días desde allá gracias 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 gracias